La nota conjunta fue divulgada luego de un encuentro en la ciudad de Brasilia entre el presidente brasileño Lula da Silva, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente interino del Senado y la presidenta del Supremo Tribunal Federal. El comunicado, en el que se llama a la unidad del pueblo brasileño y se condena a lo sucedido, se debe al ataque en la tarde del domingo a instalaciones de los tres poderes del Estado por parte de simpatizantes del expresidente Bolsonaro. El domingo fueron invadidos y dañados el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, así como los edificios del Congreso y del Supremo, CGTN en español.